No me gusta el acento mexicano, pero bueno, pues él es un mexicano más, creo yo, ¿no? Tantos años viviendo allá. Igual que Yaluca Lapaula en su momento. Y mira, algo que también lo veníamos conversando es el hecho de que, a ver, cuando Yaluca Lapaula llegó, prácticamente se infundió todo, ¿no? La simpatía, el carisma. Yo creo que en ese aspecto también le deja la valla bastante alta, esta vez a Santiago Ormeño, ¿no? Ya todos queremos verlo posando con la camiseta de la selección. Pero a ver, creo que todas lo tenemos claro. El titular ahí es Yaluca Lapaula. Sí, claro. Son dos jugadores distintos, ¿ah? De diferentes características. Yo, sinceramente, lo he visto pocas veces a Ormeño y, bueno, no es de mi agrado. No arrancaría con Ormeño, dependiendo el rival que tú tienes, ¿no? Porque Ormeño no es un delantero técnico. Es un nueve nato, ¿no es cierto? Es como Flavio. En algún momento Ño lo dijo, ¿no? Un poco mejor que Flavio, creo yo. Es un delantero que está ahí dentro, obviamente. Pero claro, fricciona bien arriba, le pega bien de zurda, ¿no? Su virtud, definitivamente, es el juego aéreo. Entonces, ¿no?